Cualquier cosa que quieran preguntar, me avisan. Yo le pido al querido Jorge que comencemos entonces. Muy bien. Nosotros ya hemos visto Hegel y hemos visto cómo Hegel de alguna manera concibe a la historia del ser de manera dialéctica. ¿Qué significa dialéctica en Hegel? Ya lo dijimos. Es un proceso que a través de contradicciones se va gestando, se va consolidando hasta conseguir una finalidad. O sea, la dialéctica de Hegel es subsidiaria de una causa final, de una finalidad. Siempre que hay un movimiento, dice Aristóteles, ese movimiento tiende a un fin. Ese es el concepto de entelequia. Fíjense ustedes, yo me imagino que muchos utilizan la palabra entelequia para decir, bueno, esa es una entelequia, como decir, eso es algo ideal. Sin embargo, la palabra entelequia viene de en, celos, egeia, es decir, en búsqueda de tener, de obtener la finalidad, en busca de alcanzar la finalidad de cada uno. O sea que el movimiento de uno es entelequia cuando se perfecciona hacia su finalidad. Yo cuando enseño a Aristóteles siempre digo que no todo movimiento es entelequia. Esa es la diferencia entre el pensamiento clásico y la modernidad. Para la modernidad, todo movimiento es perfección. Y no, uno puede moverse hacia la destrucción, uno puede avanzar hacia el declive, hacia el caos. Entonces, el movimiento sin más, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo es movimiento sin más en Aristóteles, es kinesis. Ahora, cuando el movimiento se da en consonancia con la naturaleza, en búsqueda de la perfección de la naturaleza para conseguir la finalidad natural, ese movimiento ya no es kinesis, es entelequia, porque está perfeccionando a través de la energeia, de la actualización, está perfeccionando al sujeto. Y acá, el ser se tiene que perfeccionar y Hegel declara the end of history, el fin de la historia. Pero, Marx, su discípulo de la izquierda hegeliana, va a sostener cosas muy distintas, sobre todo, que, en realidad, Hegel está traicionando la dialéctica, porque en realidad la dialéctica es un cambio continuo, digamos, un devenir continuo de contradicciones en contradicciones, y lo que no está viendo Hegel es que la contradicción en la época actual, dice Marx, en el principio del siglo XIX, es la contradicción entre burgueses y proletarios, entre aquellos que tienen los medios de producción y aquellos que no poseen los medios de producción y que tienen solamente su fuerza de trabajo para producir riqueza. Bien, al no entender Hegel esta contradicción que el Estado no es el garante de la libertad, como sostenía Hegel, sino que es el garante de la opresión de la burguesía con respecto al proletariado, hago un paréntesis, Marx tiene una concepción negativa del Estado, para Marx el Estado es opresor, para Marx el Estado es una especie de leviatán que oprime, atenaza la libertad de los obreros, de los proletarios. Curiosamente en estos se unen tanto los liberales, los neoliberales y los marxistas en una crítica al Estado, en una concepción negativa del Estado. Bueno, curiosamente hoy los marxistas en general son estatistas, con lo que ya empezamos de entrada nomás a ver las contradicciones entre Marx y los marxistas. Como hay contradicción entre Lutero y los luteranos, como hay contradicción entre Perón y los peronistas, ¿por qué no habría de haber contradicción entre Marx y los marxistas? Es de suyo que el ser humano cuando lee algo lo distorsiona. Marx, Karl Marx, el segundo apellido de Marx es Levi, pero claro, nosotros no vamos a trabajar sobre ese segundo apellido porque ya sabemos dónde nos lleva ese apellido, a qué historia nos remite el apellido Levi de Marx. Se darán cuenta entonces de qué linaje, a qué pueblo pertenece a Marx. Nació en Tréveris en 1818. Su padre era un próspero judío abogado que, bueno, de alguna manera tuvo que convertirse al luteranismo en 1824 porque cuando en Prusia se anexa la tierra de Renania se pone en vigencia las normativas que prohíben a los judíos ejercer cargos públicos y trabajar en la justicia, en la administración de la justicia. Entonces, ahí empiezan a surgir como surgen siempre los marranos. El marrano es aquel que para tener una vida social se hace luterano, se hace católico, se hace cristiano, pero, no es cierto, en la vida privada sigue siendo judío, sigue siendo judío. Marx, él va a sostener su filosofía, su pensamiento como un proyecto que va a constar de seis grandes tratados. Curiosamente, de los seis grandes tratados que Marx proyecta realizar, él solamente escribe uno de los seis y ese tratado es el capital, es el primer tratado que programa CERMAR, que él dice, bueno, el capital está diagramado en cuatro partes, de las cuatro partes, la primera está dividida en tres partes, que es la producción, la circulación y la realización. él solo llega a escribir estas partes de toda su obra magna. Acá les voy a explicar algo, después voy a terminar de hacer la lista y le voy a explicar algo porque es una especie de anécdota mía, de una coincidencia entre mi pensamiento y el de Marx, bastante curioso. El segundo gran tratado de Marx que el proyector de Alizar, que no escribió nunca, es el de la competencia, el tercero el capital accionario y el capital ficticio, que algo de eso aparece ya en el fetichismo de la mercancía, los primeros capítulos del capital, del Das Capital. El cuarto es la renta, él quería hacer un estudio pormenorizado de la renta, fíjense ustedes lo minucioso, lo detallado que es Marx. El quinto sobre el Estado, desde un análisis económico, la visión que tiene Marx del Estado, que seguramente no tiene nada que ver con la socialdemocracia, con esa visión del Estado que surge a partir de Rosa Luxemburgo. Y el sexto tratado es sobre el mercado mundial, el colonial, lo que Immanuel Bernstein va a llamar el sistema de economía mundo, que eso está avizorado un poco en Marx, pero no lo desarrolla mucho, en el capítulo 24 del Capital, que es para mí uno de los mejores capítulos de la historia de la humanidad. Si yo tuviese que elegir los mejores 10 capítulos que se han escrito en la historia de la humanidad, seguramente el capítulo 24 de Marx está ahí peleando codo a codo con los grandes capítulos que se han escrito. Lean el capítulo 24 del Capital. Bueno, yo les les voy a contar un poco la historia de la burguesía brevemente y para que nosotros podamos entender un poco el pensamiento de Marx, pero antes voy a empezar con una anécdota. Yo enseño historia, soy profesor recibido de historia y yo siempre he tratado de enseñar esquematizando, como dice Santo Tomás, lo propio del sabio, aunque yo no soy un sabio, pero trato de seguir los pasos intelectuales por lo menos de Santo Tomás, él dice lo propio del sabio es ordenar la realidad, es ordenarla, ordenar el pensamiento, lo propio del sabio es el orden. Eso lo toma de San Agustín, cuando San Agustín tiene una hermosa frase que dice cuida del orden y el orden cuidará de ti. Es una frase hermosa de San Agustín. Bueno, en esa, claro, yo leía los libros de economía, pero no encontraba una organización de la historia económica, bueno, yo he organizado la economía para enseñarla en tres partes, el capitalismo originario, que es el de la acumulación originaria, el capitalismo productivo, que es el de la revolución industrial, y el capitalismo financiero, que es el de la especulación financiera del siglo XX y XXI. Entonces, yo siempre he enseñado, que nunca lo he escrito, al capitalismo en tres etapas. Yo le llamo mi teoría de las tres etapas del capitalismo. Bueno, se pueden reír de mí, esa no es mi teoría, ya estaba escrita en Marx, y yo no lo sabía. Marx ya había desarrollado estas tres etapas del capitalismo, incluso la etapa que nosotros vivimos en el siglo XX XX y en el XXI, o sea, Marx había entendido el progreso del capitalismo y hacia dónde iba el capitalismo. Bueno, esto ya nos pone delante de un pensador que es digno de que nosotros lo tengamos en cuenta. Es decir, es probablemente nosotros no seamos marxistas, pero hay que estar cegado por un odio muy ideológico para no estar enamorado de semejante pensador, de un pensador tan prístino, tan claro y tan sistemático, tan profundo como Marx. Bueno, ¿cuáles son estas tres etapas del capital? La producción, la circulación y la realización del capital. La realización del capital es la efectivización del capital como mercancía, porque el sistema capitalista es un sistema de producción de mercancías, dice Marx. En lo que él va a plantear como el mercado mundial, que es el coloniaje, nosotros tenemos que entender ahí la historia de la burguesía, porque el origen del capitalismo es un origen muy oscuro, que se soslaya en la noche de los tiempos, digamos, porque muchos van a plantear y van a decir, bueno, ¿cuál es el origen del capitalismo? ¿Cuándo nace el capitalismo? Yo les pregunto a ustedes, para que empecemos a interactuar, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuándo nace el capitalismo? ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? ¿Han leído algo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún vestigio? ¿Qué les parece? ¿Cuándo nace el capitalismo? ¿Alguien intuye algo? Bueno, aunque sea, díganme que no, que no saben, que no entienden, que no han leído. Capaz que están pensando ahí, a ver. Hola, Jonathan, en lo personal, no. Ah, bien, de respuesta. Ah, bueno, queridos, ¿cómo te va? Bueno, gracias. ¿En la Revolución Francesa? O la burguesía, ¿no? A ver, Rosario dice con la Revolución Francesa, bueno, es una revolución más política que económica, ¿no? O sea, pero sí, es posible. ¿Vos dijiste, Jorge? Con el advenimiento de la burguesía, ¿puedo ser? Bueno, mirá, yo voy por ahí. Esa es la mía, no es la de la mayoría de los historiadores, pero esa es mi tesis, ¿no? Esa es mi tesis. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que el capitalismo es el modo de producción de la burguesía, así como el feudalismo es el modo de producción de la casta feudal, ¿no es cierto? De los señores feudales. Bueno, Marx va a desarrollar la historia económica en tres etapas. La antigüedad, que es Grecia y Roma para Marx, ustedes saben que todos los alemanes son eurocéntricos, así que no le vamos a pedir que en la antigüedad pongan a Babilonia, a Persia, a los hititas, ¿no es cierto? O a la China, o a los japoneses, si la antigüedad es Grecia y Roma, ya estamos en plena occidentoxicación, digamos, ¿no? Y el sistema de Grecia y Roma es el sistema esclavista, o sea que la antigüedad es el sistema esclavista, el modo de producción esclavista, ¿en qué consiste? En que, ¿no es cierto?, una persona puede producir excedente en base a la tenencia de esclavos, ¿no es cierto? Por ejemplo, y nosotros podemos estudiar la historia de la filosofía desde el punto de vista materialista de Marx, yo les pongo un ejemplo para pensar en el esclavismo, ¿no? Platón se burlaba y Platón desdeñaba a los sofistas porque enseñaban a pensar pero cobraban, lo tomaban como un trabajo y Platón dice, ¿pero cómo van a vender el conocimiento que es algo tan sagrado? La búsqueda de la verdad no puede ser ofertada, dice Platón, la búsqueda de la verdad no puede ser vendida porque la verdad no tiene precio. Hasta ahí ustedes ponen cara como diciendo qué hermoso que es Platón, qué divino, el divino Platón se lo conocía, ¿no? ¿Qué altura ética y espiritual tiene Platón para no querer vender la filosofía? Claro, ¿qué diría Marx? Lo que pasa es que Platón tenía esclavo. Platón vivía en un palacio, tenía esclavo y no necesitaba trabajar. Los sofistas eran pobres y tenían que trabajar y su trabajo era enseñar. Entonces, ¿desde qué altura Platón puede desdeñar a los sofistas porque viven de su trabajo si Platón era un leguleyo de la oligarquía y no trabajaba porque tenía esclavo? ¿Entiendes? O sea, Platón tenía todo el tiempo libre para hacer filosofía gratis porque no tenía que trabajar. Fíjense cómo, y ya vamos viendo desde un punto de vista marxista, se entiende la historia de otra manera. Este es un ejemplo de cómo Marx nos enseña a pensar la historia de otra manera. Andate a las condiciones económicas, diría Marx, porque si yo te enseño que Platón es el idílico Platón divino que no vende a la filosofía, de hecho, la distinción entre filosofía y sabiduría es que la filosofía ama el conocimiento, los sofistas venden el conocimiento, ¿no? Ese es uno de los orígenes de la disputa entre los sofistas y los filósofos. Claro, los filósofos son los que no trabajan, ¿no? Tan es así que Sócrates no trabajaba, ¿no es cierto? Y Santipa, su esposa, siempre renegaba con él porque sus hijos no tenían para comer, fruto de que Platón tenía esa concepción, Sócrates, perdón, de que la filosofía no se vende, ¿no? Bueno. Después tenemos el sistema feudal, que es el pacto feudo-vasallático entre el señor feudal y el vasallo, donde el vasallo se compromete a trabajar la tierra del feudal, de feudo significa tierra, y el señor feudal es el dueño de la tierra que le ofrece su tierra y cobertura militar al siervo de la gleba, al vasallo. Ahora, ¿cuándo surge los burgos? Bueno, vamos a entender primero el sistema feudal. El sistema feudal es un sistema cerrado, económicamente cerrado, porque tengamos en cuenta que la Edad Media surge al calor de la invasión de los bárbaros. La Edad Media surge en el 476, esta es la tesis de Jacques Hill, cuando cae el Imperio Romano de Occidente a mano de los bárbaros, los unos, los godos, los otro godos, los visigodos, los vándalos, bueno, asedian Roma, ¿no es cierto? cae la Roma, la Roma imperial de Occidente, ¿no es cierto? Y empiezan a surgir sistemas económicos que tienden, ¿no es cierto?, a producir lo que consume. El sistema cerrado es un sistema que produce lo que consume y consume lo que produce, obviamente, es decir, yo quiero comer tomate, tengo que producir tomate, yo quiero consumir leche, tengo que producir leche, yo quiero consumir queso, yo tengo que producir queso. Entonces, es un sistema cerrado, es decir, el comercio se da de una manera muy informal y muy precaria en la Edad Media, justamente porque el sistema feudal tiene al vasallo trabajando la tierra del señor feudal y el señor feudal y el vasallo consumen lo que produce el vasallo en la tierra, ¿se entiende? O sea, no hay un comercio organizado como un sistema mundo, de una economía mundo. En el siglo VIII, comienzan a surgir un grupo de comerciantes que se van a llamar los burgos. Estos burgos, superando los obstáculos de los árabes, los musulmanes, de ciertos grupos que van a ir apareciendo, se dedican al comercio los burgos, sobre todo en Italia, en Florencia, y ya en el siglo X, en el siglo XI, se van a ir consolidando estos burgos que compran ciertas mercancías de algunos feudos y se las venden a otros feudos. De repente viene un burgo y le dice a este feudo, ¿usted qué produce? Tomate, zapallo, leche y azúcar. Bueno, el otro produce, qué sé yo, queso, leche, lana y trigo. Bueno, entonces lo que hace el burgo es tomar de uno y llevar lo que produce un feudo al otro feudo. Empieza a vivir del comercio porque hasta que aparecen los burgos, el que vendía los productos era el que los producía. Digamos, ¿quién vendía palmera, datilera? El mismo emperador, el mismo faraón egipcio que la producía. ¿Quién vendía papiro? El emperador, el rey de Pérgamo que es el que producía el pergamino. O sea, ¿quién vende lo que vende? El que lo produce. Digamos, hasta la edad media el que vende el producto es el que lo produce. Pero estos burgos comienzan a vivir del comercio. O sea, su trabajo era comerciar. Su trabajo no era comerciar lo que ellos han producido. Era comerciar lo que otros han producido. Y así surge la burguesía. Claro, si la burguesía surge comerciando lo que no ha producido, el etos de la burguesía comienza a ser el mercado. Ya no es la tierra como es en el caso del feudalismo. Ya no es el esclavo como es en el caso de la antigüedad. Ahora comienza a ser el mercado, el etos, el lugar, la habitación de la burguesía. Así que yo concuerdo con este con Jorge. Hay un historiador que un historiador de la economía que nosotros lo hemos estudiado en la carrera que se llama Inmanuel Wallerstein. Se escribe con W-A-W-L-E-R-S-T-E-I-N Wallerstein. Él dice bueno, en el siglo XVI surge el imperio mundo, el imperio mundo que es la centralización del poder en Europa, sobre todo en España y en Portugal. ¿No es cierto? Que en el siglo XVI España es la nación más avanzada, la más progresiva, la que más ha progresado, la más culta y ¿no es cierto? La más poderosa, ¿no? Aunque le duela a los ingleses, esto es así. Entonces, ese es el imperio que va a surgir, ¿no es cierto? Es un imperio, ¿no es cierto? Que se expande por todo el mundo a través del Atlántico. Esta es una tesis muy, muy interesante de Pierre Chonu, que es discípulo de Fernan Brodel, el fundador de la Escuela de los Anales, ¿no es cierto? Porque Fernan Brodel escribió sobre el Mediterráneo. Brodel dice, las sociedades antiguas son sociedades que orbitan en el Mediterráneo. Fíjense ustedes cómo la circunnavegación de los mares es el que le da carácter político y económico a los sistemas. Los sistemas surgen en los mares, en los océanos. La antigüedad es un sistema mediterráneo. En cambio, surge la modernidad cuando la burguesía descubre el Atlántico. Eso va a sostener Pierre Chonu. ¿Sí? Es decir, la circunnavegación del Atlántico va a generar una nueva cosmovisión del mundo. porque desde Cádiz comienzan a surgir el sistema de flotas y galeones. Los españoles van a navegar en búsqueda de nuevas tierras teniendo en cuenta que había un bloqueo de los árabes que les impedía a los españoles ir a la ruta de las sedas a través ¿no es cierto? del oeste. Entonces, a través del este, perdón, entonces la burguesía trata de llegar a las indias pero a través del oeste. Entonces, Colón va en búsqueda de las indias ¿no es cierto? Y se topa con América. Colón nunca supo que había llegado a un nuevo continente. Es decir, él va descubriendo muy de a poco que esto no son los indios, que esta no es la India. ¿no? Claramente la la circunnavegación del Atlántico genera una nueva visión del mundo. Supone que la modernidad surge en su etapa como acumulación originaria porque en el sistema de flotas y galeones lo que hacen los españoles es sacar el oro de de América ¿sí? Sacar el oro de, por ejemplo, el Potosí sacar el oro de Zacateca este México en lo que es el Alto Perú y se lo llevan al oro y a la plata a España. Esto es así digamos esto no es leyenda negra esto es historia se dice que en el siglo dieciséis el imperio español le sacó a los indios veinte mil toneladas de plata ¿eh? Este eso es un los españoles le llaman un despojo legal ¿no? Bueno, no hay despojo legal no hay manera de hacer legal el ultraje y el despojo ¿no es cierto? Eh obviamente que los encomenderos este fueron personas que hicieron muchos abusos de los indígenas este abusos a veces consentidos y a veces no tanto por la corona española cuando la corona española mandaba a que los encomenderos tengan trato justo con con los con los vasallos del rey que eran los los indios este los encomenderos tomaban el el mandato del rey lo ponían sobre la cabeza y decían se acata pero no se cumple así que muchas veces sucedía que el maltrato a los indios no respondía a un mandato de los reyes sino a un abuso de los encomenderos esto a veces los historiadores no hacen esta distinción entonces piensan que eh digamos el imperio español consistía en que los reyes mandaban a explotar a los indios ¿no? una una de esas suertes bien nosotros nos queríamos meter en el tema del capitalismo ¿cuándo surge el capitalismo? bien eh Wallenstein dice que el capitalismo surge en el siglo XVIII con la revolución industrial porque si el sistema capitalista como dice Marx es un sistema de producción de mercancía cuando hay una revolución en la producción es en la revolución francesa 1780 en adelante sobre todo en Manchester y Liverpool entonces no se puede hablar del sistema capitalista antes de que se dé la revolución en la producción porque el sistema capitalista es un sistema de producción de mercancía bueno en realidad está equivocado Wallenstein este porque él entiende que la órbita del origen del capitalismo es Europa porque la revolución industrial se da en Europa pero en realidad el capitalismo va a surgir de las entrañas de América de la relación de Europa con América el capitalismo es un para perdón de Dios nosotros fuimos los culpables de que haya surgido este sistema capitalista en el siglo XVI en el siglo XV y en el siglo XVI porque el origen del capitalismo es como dijimos nosotros la llegada de la burguesía a América ya vamos a ver por qué y la modernidad surge con la llegada de Colón a América ¿por qué? porque la modernidad surge en vista del Atlántico bueno este bueno Wallenstein fue cambiando a través de unos debates que tuvo con Enrique Dussel su visión en Bickerton y él escribió hace poco un libro que se llama Bartolomé de las casas y el universalismo donde va a sostener la tesis que nosotros siempre decimos que la modernidad surge en México si el capitalismo surge en América la modernidad surge en México y esto es muy interesante porque nosotros siempre tratamos de sacar a Europa de la centralidad ¿no? bien ¿por qué el sistema el sistema Wallenstein dice en el siglo XVI surge el sistema mundo un sistema de economía mundo pero no surge el capitalismo se divide el mundo en centro periferia y semiperiferia los países centrales son aquellos que colonizan a los países periféricos en esto en esta idea de la división entre centro y periferia hay esto lo voy a decir claramente hay un atisbo de la teoría de la dependencia latinoamericana o sea Immanuel Wallenstein está influido por la tesis de la dependencia latinoamericana es una tesis latinoamericana Immanuel Wallenstein está influenciado por esa tesis ¿no? porque nosotros los americanos pensamos mucho más de lo que nosotros pensamos que pensamos entonces muchas veces los europeos nos escuchan y empiezan a desarrollar teorías de lo que decimos nosotros lo que pasa es que somos tan cipayos que un alemán diciendo bobadas nos resulta más delumbrante que un compañero un colega o un compatriot bien ahora ¿por qué se dice que el capitalismo surge en el 18 y no en el 16? porque en el 18 el centro de la economía es Manchester y Liverpool entonces este gran sistema por favor atiendan al paréntesis ¿no? a las comillas este gran sistema no pudo haber surgido en América este gran sistema tiene que surgir en Europa y el centro de Europa no es ni España ni Italia ni Grecia ¿no? ya vamos a ver esto en el siglo 16 el imperio es el español el auge de Carlos V ¿no es cierto? pero ¿por qué no puede surgir el capitalismo en el siglo 16? porque esto significa que el autor del capitalismo fue el imperio español ¿y a quién le gusta saber que el capitalismo surgió por España? ¿a alguien le gusta? a los ingleses no les gusta y a los españoles menos entonces ¿a quién le va a gustar decir no los españoles católicos decir que el sistema que tanto odian nació por ellos por el saqueo de la periferia que hicieron ellos los españoles? digamos yo hablaría con bueno ahora nosotros tenemos acá en las redes a gente que para combatir la leyenda negra se ha construido una leyenda rosa donde parece que los españoles venían con flores y con biblias a bendecir a los indios ¿no? que bueno y ustedes saben que un historiador serio nunca va a caer en una leyenda tan romántica como la leyenda rosa ¿no? de que los españoles no mataron a 20 millones de indígenas este entonces eh nunca una crítica foribunda como es la leyenda negra puede ser combatida con una leyenda rosa y romántica ¿no? porque ningún historiador puede ser tomado en serio cuando coloca posturas tan extremas claro si el capitalismo surgió en el siglo XVI surgió por España y la leyenda negra la hispanofobia sostiene que Europa en realidad es la Europa del norte no la Europa del sur la Europa del norte es Alemania es Inglaterra Holanda la modernidad surge con la ilustración dice ¿no? un poco lo que había dicho Rosario ahí pero claro la modernidad no tiene nada que ver con Grecia cuando yo les digo Grecia ¿en qué piensan ustedes? ¿en Platón y en Aristóteles o no? en Pericles pero ¿qué pasó en Grecia en el siglo XV? en el XVI ¿qué filósofo hay en Grecia después de Platón y Aristóteles? se dan cuenta que para nosotros Grecia murió hace dos mil años más o menos Italia fue importante en el Renacimiento en el siglo XV en el XVI pero no hizo mucho dicen ¿no? y España fue importante en el siglo XVI con Carlos V pero en realidad el capitalismo surge en el XVIII con la revolución industrial dice dice Wallerstein ¿no? bueno en realidad para que se dé la producción de mercancías es necesario que haya una acumulación originaria del capital ustedes pueden crear una gran empresa sin capital sin tener capital y de alguna manera se tienen que hacer un capital para producir mercancías y venderla antes de vender la mercancía la produje y antes de producirla tuve el capital necesario para producirla bueno ¿cómo se da el capital originario? ¿cómo se da la acumulación originaria del capital? en el siglo XVI los españoles saqueando a la periferia han construido la acumulación originaria del capital porque robaban la plata a los galeones españoles los galeones españoles le robaban el oro y la plata a los indios americanos ahora el sistema el sistema que va a construir el imperio español en América no es un sistema de aparcería como sostiene Manfred Kossock no es un sistema precapitalista como sostiene Liborio Justo ni siquiera es un sistema feudal como van a sostener algunos que el encomendero era en América el señor feudal no el sistema de economía mundo que construye el imperio español es un sistema capitalista es un sistema capitalista el imperio español ha sido el responsable de la existencia del capitalismo en el mundo yo sé que hay mucha gente que le está gustando la tesis y hay gente que la está sufriendo la tesis primero porque el trabajo del indígena es un trabajo explotado y cuando el trabajo es explotado ¿qué produce? excedente y el sistema capitalista necesita la plusvalía ¿y qué se hace con la plata? un sistema de economía mundo articulado por una moneda ¿y con qué es creada esa moneda? con la plata que le robaron a los indios o sea la moneda articula el mercado internacional y surge el sistema mundo a través del capital originario que es el saqueo de las colonias y la moneda creada por la plata que le robaron a los indios se calcula que 20.000 toneladas de plata fueron saqueadas en el siglo XVI porque ustedes dicen ¿por qué Europa es tan opulenta y América es tan pobre? y porque América fue saqueada las riquezas naturales la vida los pueblos y la historia y la cultura de los pueblos americanos fueron arrasados y sacrificados por la voracidad de la burguesía española la burguesía europea y la burguesía sobre todo la burguesía inglesa ¿eh? entonces la pobreza de los países americanos también debe ser explicada en su origen y ya saben que yo no soy de la leyenda negra ¿no? pero bueno he leído la historia y yo no leo los manuales que me escriben los católicos yo leo los manuales de la historia seria y trato de leer todas las versiones Karl Marx en el capítulo 24 del Capital va a decir bueno ¿cómo se da la acumulación originaria? bueno hay una leyenda rosa hay una hay una leyenda rosa que han creado los burgueses de cómo surge el capital originario entonces dicen bueno como una una respuesta bíblica sino en el origen de los tiempos había gente que acumulaba que trabajaba trabajaba y trabajaba y acumulaba su riqueza en cambio habían otros que eran holgazanes que no trabajaban y dilapidaban su trabajo en algún momento los que trabajaban y acumulaban emprendieron y contrataron a aquellos que no trabajaban y estaban holgando entonces así surge el capitalismo surge aquellos que tienen el capital y aquellos que no tienen el capital bueno Marx dice esa es una respuesta bastante humorística del origen del capital el capitalismo llega al mundo chorreando lodo y sangre como saqueando la periferia y para qué era el sistema de flotas y galeones y por qué los barcos españoles tenían un sistema de tanta seguridad militar porque llevaban oro y llevaban plata y de qué se cubrían de qué se custodiaban de qué se defendían los españoles en el sistema de flotas y galeones que salía de Cádiz y de Sevilla de los piratas bucaneros y filibusteros ustedes saben que los ingleses siempre fueron piratas siempre van a ser piratas porque los ingleses lo único que saben hacer es robar robar y y ultrajar a los pueblos de hecho naturalmente Inglaterra es una isla y fue el imperio económico más importante durante tres siglos y no se dio a la laboriosidad de la burguesía inglesa sino al saqueo de las colonias eso lo explica muy bien Marx en el capítulo 24 el capitalismo surge saqueando a la periferia los países centrales saquean a la periferia sobre todo los países centrales son Europa Alemania e Inglaterra en su momento también España y la periferia es África América la India China y son países periféricos para esta cosmovisión eurocéntrica que fueron saqueados por el hambre voraz de la burguesía pero hay un país interesante como articulación del origen del capitalismo en cuanto a todas las vertientes que nosotros venimos desarrollando que es Ámsterdam en Ámsterdam Holanda este hay un sistema político republicano con un respeto a las opiniones diversas con libertad de expresión con libertad de culto una pseudo democracia una república democrática y esto es muy importante como sistema político de la burguesía porque esta democracia que está en el siglo 17 operando en Ámsterdam se va a consagrar en el siglo 18 en Francia nosotros pensamos que la democracia se consolida en Francia pero nos olvidamos que nace en Ámsterdam ese es el ambiente moderno de la democracia y en Ámsterdam curiosamente hay una gran cantidad de jesuitas les doy como trabajo que investiguen ahora donde estudió Descartes donde se formó Descartes donde estudió Descartes lo estudian y me lo escriben bueno en Ámsterdam había muchos jesuitas españoles los jesuitas españoles siempre fueron muy democráticos siempre fueron muy humanitarios de hecho los jesuitas españoles le enseñaron a los indios le crearon un alfabeto y les enseñaron a los indios sus derechos es decir los autrias la corona propia de los reyes católicos siempre fomentaron a los jesuitas porque humanizaban a los pueblos la corona borbona de Carlos tercero que siempre fueron anti españolicos fueron hispanofóbicos expulsaron a los jesuitas en 1777 en Hispanoamérica y ahí comenzó el imperio español a colonizarlo al pueblo a sofuscarlo al pueblo políticamente con mandato del rey la diferencia entre los austrias y los borbones es que los austrias mandaban a proteger a los indios y los encomenderos no acataban pero la explotación de los borbones se dio por mandato del imperio español borboni es decir era el mismo imperio español el que estaba mandando a través de los borbones Carlos tercero en adelante a oprimir al pueblo hispanoamericano nadie averiguó dónde estudió Descartes los jesuitas que a Carlos Rosario se ve que lo quiso mandar a todo y me lo mandó a mí sin querer colegio real de la flecha no sé cómo se pronunciará regido por los jesuitas bien bien bueno la flecha ¿no? Rosario la flecha ¿dónde queda? en Amsterdam y estaba regido por jesuitas ¿los jesuitas de dónde vienen? de España y los jesuitas de la flecha ¿de dónde venían? de México por eso yo les dije que Descartes estudió filosofía con los mexicanos y si Descartes es el padre de la filosofía moderna y Descartes estudió con los mexicanos ¿por qué nosotros no tenemos en cuenta México como raíz de la modernidad? ¿se dan cuenta que yo les enseñé eso en Descartes? en Amsterdam había un alcalde que se llamaba Luis Vives era un marrano español un judío convertido al cristianismo español y Spinoza uno de los grandes filósofos de la modernidad es un sefaradí es un judío español ¿por qué hay tantos españoles en Amsterdam? y acá surge el nexo causal en la historia Amsterdam es democrática y humanitaria porque hay judíos y cristianos españoles o en Amsterdam hay judíos y cristianos españoles porque Amsterdam es humanitario ¿entienden la pregunta? Holanda es un país humanitario y democrático porque hay muchos españoles o hay muchos españoles porque es un país democrático porque el historiador establece el nexo causal bueno si Descartes estudia en la flesh y es el padre de la modernidad filosófica y en Amsterdam surge una burguesía que va a conquistar Brasil Angola Mozambique y Japón Amsterdam va a ser la sede del surgimiento de la modernidad política con la democracia republicana de la modernidad filosófica con Descartes y la modernidad económica con la burguesía porque claro son humanitarios y democráticos para adentro obviamente no son democráticos para afuera son humanitarios pero no tontos se dan cuenta que la única manera de prosperar en el sistema capitalista es explotando a los otros porque el sistema capitalista es un sistema de explotación y estos burgueses crearon colonias nuevas en Holanda perdón colonias nuevas en Japón en Mozambique en Brasil en África que les llamaban la nueva Holanda en la tierra de los Estados Unidos la nueva Amsterdam lo que después va a ser Nueva York con judíos españoles eran burgueses judíos españoles esto es la característica que después va a desarrollar muy bien Salvador Borrego el capitalismo surge por los judíos porque los burgueses son judíos ¿por qué son judíos? porque no tienen tierra si el sistema feudal depende de la tierra y los judíos no tienen tierra el sistema judío no puede ser un sistema de tenencia de tierra no puede haber feudalismo judío porque no tienen tierra o no tenían tierra entonces era un sistema de comercialización el comercio surge por los judíos porque como estaban en la diáspora la única manera de prosperar era a través del comercio porque no tenían tierra miren que interesante estamos entendiendo históricamente porque los judíos se dedicaron al comercio y era una necesidad si no se dedicaban al comercio morían por eso son burgueses y por eso el capitalismo surge de los judíos bueno hoy todos esos judíos burgueses están en Wall Street cuando Prusia se anexó la tierra de Renania puso en vigencia la reglamentación que prohíbe a los judíos trabajar en la justicia entonces el padre de Marx que tiene un apellido que es Levi en 1824 se convierte al luteraní esto es muy interesante ustedes saben que la familia Marx-Levi tenía unos primos que tenían este apellido ¿sabían ustedes que Marx era primo de ellos? bueno perdón que yo les haga esto porque yo sé que a muchos no les gusta pero nosotros los peronistas sabemos muy bien que la izquierda y la derecha trabajan en tándem y por eso a Perón en la Unión Democrática lo combatían los de izquierda los socialistas y los oligarcas la derecha bueno acá tenemos esta dinastía es judía ustedes saben eso ¿no? ¿saben eso? esta dinastía es judía bueno son primos de Marx y donde tenían sede en Amsterdam va cerrando todo yo les estoy enseñando cosas que no se suelen enseñar es más seguramente me van a venir a buscar en algún momento porque son cosas que los historiadores no podemos enseñar está prohibido enseñar estas cosas no se puede enseñar Mandville es un ético holandés de origen judío este que escribió la fábula de las ovejas ¿no? como un ejemplo de laboriosidad las ovejas son laboriosas y nosotros los hombres debemos adoptar el método de las ovejas y él dice algo muy interesante la ética ya no se funda en las virtudes la garantía de que estamos en la época moderna de hecho la época la palabra moderna viene de moda uno es moderno cuando le hace un culto a la moda ¿no? chiste lo primero que pasa de moda es la moda dice Mandeville la ética ya no se funda en las virtudes sino en la credibilidad y a partir de acá yo he podido sacar la ética de la burguesía y ya vamos a analizar ahí a Marx la ética de la burguesía es la credibilidad es decir la confianza en los asuntos públicos sobre todo en los negocios uno es creíble cuando es confiable en los negocios ¿de dónde viene la palabra crédito? ¿de dónde viene la palabra crédito? de creíble ¿se dan cuenta? uno tiene crédito cuando es creíble y cuando es creíble cuando tiene credibilidad ahora fíjense como una palabra que sintetiza el sistema económico capitalista que es el crédito sintetiza también el sistema moral del capitalismo que es la credibilidad ¿y qué es la credibilidad? el divorcio entre la ética y la economía porque la ética se vive desde adentro hacia afuera la ética es la forjación de una nueva naturaleza de una nueva conducta en la que el hombre se acostumbra a conducirse virtuosamente en lo privado y en lo público esa es la ética aristotélica es la equidistancia entre el vicio y el defecto donde el hombre crea un hábito y ese hábito es un hábito de justicia de virtud es un hábito en lo privado que se extiende a lo público ¿se entiende? esa es la ética clásica la ética antigua bien este Mandeville este ético holandés judío el 70% era judío en Holanda en ese momento dice no, no, no acá no importa lo que hacen en la vida privada acá lo que importa es lo que hagan en el mercado la ética moderna consiste en la conducta que tiene uno frente al mercado vos podés ser egoísta en lo privado mezquino incluso tener odio pero si vos en el comercio sos honesto y transparente y cumplís con tu palabra no nos importa lo que haces en privado a nosotros nos interesa que cumplas con tu contrato que tengas credibilidad y vas a tener credibilidad si cumplís con tus contratos no importa si amás a Dios no importa si amás al prójimo no importa si sos egoísta si sos mentiroso lo único que nos importa a nosotros es que seas creíble y como sabemos que sos creíble porque siempre cumplís con tus contratos esto ¿qué quiere decir? que el mercado es eléctrico ya espiritualmente es el mercado es una nueva ética ahora si el etos del hombre es el mercado entonces la morada del hombre ya no es su patria ya no es su tierra es el mercado acá surge la globalización la globalización surge cuando se crea el mito de que el hombre es un ser cosmopolita que no tiene tierra me acuerdo de una frase de Sabina que decía soy un moro soy un moro judío que vive con los cristianos ya no sé que Dios es el mío ni quienes son mis hermanos bueno esta idea del cosmopolitismo esta idea de que no sé quién soy no tengo historia no tengo raíces la bandera es un trapo sucio se dan cuenta por dónde va por qué y porque lo que nos une es el mercado el mercado es la casa común como va después decir Nietzsche la patria y la tierra son las habitaciones de cada uno yo no puedo pedirle a Rosario que viva en mi habitación ni yo vivir en la de Sandoval ni Jorge vivir en la de Martín entonces ¿dónde es que nosotros tenemos un terreno en común? en los pasillos esos pasillos de Nietzsche ¿qué son? el mercado este divorcio entre la ética y la economía que la desarrollan estos holandeses va de la mano del divorcio de la ética y la política por parte de Maquiavelo el divorcio de la religión y la ética por parte de Lutero el divorcio de la ética y la filosofía por parte del marqués de Sade es decir se va divorciando la ética de todas las esferas de la vida humana y de los saberes ¿no? entonces vos podés tener una virtud pública con vicios privados y está bien porque a nosotros nos interesa lo que vos haces en público en el mercado el mercado es el nuevo eto ¿y esto qué tiene que ver con con Marx? que ya no estamos ante una ética de las virtudes que son forjadas desde el hábito del hombre sino que estamos ante una ética de los valores hay un libro muy bueno del doctor Alberto Buela Lamas que se llama ética virtudes versus valores donde él hace la confrontación entre la ética de los valores y la ética de la virtud nosotros los clásicos tenemos la ética de la virtud no la ética de los valores nosotros no hablamos de valores nosotros hablamos de virtud son cosas totalmente distintas que por ahí yo veo a conservadores que hablan de valores de hecho Guillermo Moreno ha creado un partido que se llama principios y valores pero bueno filosóficamente los valores y las virtudes son dos teorías distintas entonces ya si quieren en algún momento vamos a hacer una clase particular sobre los valores y las virtudes porque no son incompatibles ¿qué es el valor? el valor es algo que extrínsecamente se incorpora a la cosa la virtud surge brota de la misma espontaneidad natural de la cosa yo cuando me hago virtuoso cuando creo yo mismo una costumbre cuando yo voy forjando desde mi conducta una virtud una costumbre virtuosa surge de adentro para afuera los valores vienen de afuera para adentro los valores son ideas que uno tiene en la cabeza que las puede practicar o no entonces yo puedo decir tengo buenos valores aunque a veces no los practico Aristóteles te diría no si vos tenés buenos valores pero no los practicas no sos virtuoso entonces sos moralmente malo se dan cuenta la diferencia entre los valores y las virtudes la virtud es la integridad de la vida la virtud se muestra en las acciones los valores habitan en los pensamientos que a veces se cumplen y a veces no ya estamos en la modernidad la modernidad es la ética de los valores bueno después por ejemplo este Max Scheller va a escribir ética material de los valores donde va a tratar de meter Aristóteles dentro de la teoría de los valores bueno es un destropósito el valor les dije yo a ustedes no es una costumbre que crea el sujeto en su naturaleza segunda sino que el valor se imprime en la cosa a extra ¿qué es lo que ¿qué es lo que se imprime en la cosa que le añade valor? vamos a poner un ejemplo de lo que es un valor vamos a suponer yo acá tengo qué sé yo mira yo acá tengo una concordancia bíblica yo tengo libros de 300 400 años en biblioteca ¿no? vamos a suponer que esta concordancia bíblica fue la que usó qué sé yo vamos a suponer que esta la usó Hegel ¿no? entonces vamos a suponer que yo soy Hegel esta concordancia es nuevita y sale 500 pesos ahora resulta que yo soy Hegel y comienzo a estudiar la concordancia y en dos o tres años le hago muchas notas a la concordancia ¿cuánto sale esta concordancia después de haber sido utilizada dos años por Hegel? y sale muchísimo más y uno pagaría por la concordancia que usó Hegel pagaría millones ¿no es cierto? eso es el valor el valor es algo que se le imprime a la cosa ad extra lo que les quiero decir yo es que en la virtud la conducta misma es la que crea el valor en los valores la conducta es un reflejo de algo que se adapta por fuera de la conducta entonces van a surgir dos teorías de los valores la teoría subjetiva del valor y la teoría objetiva del valor la teoría subjetiva del valor es la que supone que las cosas valen en virtud de que se las demande o se las oferte más vamos a poner un ejemplo este vamos a suponer que este celular vale mucho más porque es de River obviamente es más valioso que cualquier otro este celular es demandado porque nadie tiene celular cuando aumenta la demanda cuando aumenta la demanda de un bien escaso ¿qué es lo que sucede con el precio? ¿sube o baja? cuando aumenta la demanda de un bien escaso sube el precio o sea la relación entre la demanda y el precio es proporcional aumenta la demanda aumenta el precio ahora cuando el bien es ofertado cuando aumenta la oferta de un bien que no es tan escaso el precio baja la relación entre la oferta y el precio es inversamente proporcional esto lo explica muy bien Julio Menviel en principios de economía conceptos fundamentales de la economía entonces ¿qué es lo que va a sostener la teoría de los valores la teoría subjetiva del valor que un precio el precio de la mercancía no depende de las condiciones objetivas que son el costo de la mercancía sino que depende de la dinámica del mercado es la dinámica del mercado la que le imprime valor a las cosas esa es la teoría subjetiva del valor ¿quiénes van a sostener esta teoría subjetiva del valor? los neoliberales y los socialdemócratas ¿sí? ahora ¿cuál es la teoría objetiva del valor? la teoría objetiva del valor surge en parte con Adam Smith curiosamente se consagra con Ricardo y se consolida con Marx esa es la tradición de la economía clásica que sostiene la teoría objetiva del valor que el precio de la mercancía tiene que estar sujeto al costo de producción es decir esta teoría objetiva puede medir exactamente cuál es el flujo cuál debe ser el flujo de ganancia en virtud de estar sujeto al costo de producción entonces si a mí me costó hacer la mesa 200 pesos bueno es razonable que la venda a 400 a 300 pesos pero si yo a la mesa la vendo a 6.000 pesos el flujo de ganancia es excesivo ¿y qué hay cuando el flujo es excesivo? cuando el flujo de ganancia es excesivo ¿cómo se llama eso? quiero ver si está mi amigo este parece que no Román no, no está Román ¿no? plusvalía no cuando el flujo de ganancia es excesivo eso es usura la plusvalía es es el valor agregado la ganancia de valor agregado que tiene la burguesía a través del trabajo del proletario bien yo les voy a hacer una pregunta sin decirles nada ¿no? ¿qué religión enseña en sus textos de tradición oral que la usura está permitida con los gentiles? no me respondan no hace falta que me respondan ¿no? ¿qué religión enseña que con los goyín uno puede practicar la usura no hay problema ahora Adam Smith en el capítulo 4 de la riqueza de las naciones él va a desarrollar que el precio de la mercancía depende del costo de producción o sea que el valor de la mercancía no está en el mercado sino en la fábrica ¿por qué? porque lo que le imprime valor a la mercancía es el capital y el trabajo después David Ricardo va a decir no lo que le imprime valor o sea yo tengo un capital con ese capital yo contrato un trabajador para que haga una mesa bueno la mesa vale más que la madera que yo he comprado la parva de trigo enlatada vale más que la semilla de trigo que yo tenía ahora ¿qué es lo que hace que el trigo enlatado y la mesa valgan más que la madera y la semilla de trigo ¿qué es lo que hizo que valga más? ¿qué es lo que le añadió valor a la mercancía? el trabajo del hombre el trabajo del hombre entonces ¿qué va a decir Marx? si el trabajo del hombre es el que le añade valor a las cosas entonces la ganancia que tiene el burgués es a costa del trabajo del proletario o sea que el burgués le está robando al proletario en su ganancia y esa es la plusvalía es el plusvalor es el valor agregado que le añade a la mercancía del trabajador fruto de su fuerza de trabajo que es apropiada injustamente por el burgués ahora fíjense ustedes que tanto en la teoría subjetiva como la teoría objetiva la cosa no tenía valor y se le imprime valor desde afuera por el trabajo o se le imprime valor desde afuera por el juego de la oferta y la demanda vamos a hacer un paréntesis acá ¿por qué Alberto Fernández no controla los precios? ¿por qué Alberto Fernández no controla los precios? porque no hace costos porque no estudia los costos ¿y por qué no estudia los costos? porque Alberto Fernández dice los salarios en paritaria los precios en el mercado ¿y ese pensamiento de dónde viene? de la escuela austríaca y la escuela austríaca es la escuela neoliberal ¿por qué Alberto Fernández no quiere sujetar el precio al costo? porque supone que al valor lo añade el mercado esa es la teoría neoliberal la diferencia entre los liberales y los neoliberales es que los liberales son clásicos y tienen una teoría objetiva del valor al valor no lo pone el mercado lo pone el costo de producción los liberales son burgueses de fábrica en cambio los neoliberales son burgueses de bancos son burgueses del capitalismo especulativo financiero no son los burgueses de las fábricas ¿se entiende? los liberales van a plantear la teoría costo-valor costo-valor son clásicos y Perón es un liberal clásico en economía otro argumento económico para sostener que Alberto Fernández no es peronista mi ley diría vos sabes lo que cuesta pero no lo que vale claro efectivamente mi ley te dice mira en este cuadro este cuadro lo ha pintado Dalí y la témpera le salió dos pesos y el papel le salió un peso pero sin embargo él hizo una obra maestra que vale dos millones ¿por qué? porque es muy demandada en el mercado claro lo que pasa es que esos productos de los que hablan los neoliberales no son productos de consumo masivo o sea en economía hay que entender lo que es la diferencia entre el consumo masivo el consumo selectivo y el consumo premium nosotros tenemos que controlar los precios del consumo masivo como va a ser con la leche y con el pan lo que hace Dalí con su pintura o sea lo que no entiende de economía liberal de mi ley es que mi ley dice no la teoría del valor es subjetiva porque Dalí le costó 50 pesos hacer su pintura pero sale 20 millones ¿y dónde está la teoría valor costo? te dice mi ley lo que pasa es que el consumo de la pintura de Dalí no es un consumo masivo es un consumo premium nosotros tenemos que controlar los precios del consumo masivo la leche el pan el azúcar la hierba la harina el aceite la polela la sémola o sea hay que entender cosas básicas para hacer economía uno tiene que controlar los precios del consumo masivo no del consumo premium a mí qué me importa si la Yamaha la Toyota la Kawasaki o la Hilux están se suben se disparan los precios a mí no me importan los precios de los autos importados a mí me importa el precio del colectivo me importa el precio de los productos básicos de la canasta familiar de la carne pero por esa mente neoliberal Alberto Fernández no controla ningún precio porque sostiene que eso es retrógrado bueno porque es hijo de cabalos Alberto Fernández estudia economía con cabalos el valor que se le imprime a las cosas está dentro de una antropología egoica dentro de una antropología del yo nosotros sabemos por ejemplo que Descartes hizo su filosofía en base al yo pienso Kant hizo su filosofía en base al yo uno uno la estética trascendental con la analítica trascendental uno el dato de la experiencia con las posibilidades del conocimiento la burguesía moderna está basada en el yo conquisto en el yo me expando donde surge la globalización y Marx desarrolla el hombre el homo habilis el yo trabajo ¿no? el homo faber el yo trabajo es el hombre que trabaja entonces ¿cuál es el subyectum? ¿qué es lo que subyace en la realidad? lo que subyace en la realidad para Marx es el trabajo para los liberales es el mercado para Aristóteles es la materia para Descartes es la conciencia y lo que va a decir Marx es aquello que está por debajo de toda la vida humana son las condiciones socioeconómicas las condiciones socioeconómicas son las que van a ser el puntapié de nuestras ideologías del derecho de la política de la filosofía de la cultura es solucionando las cuestiones materiales que el hombre va a poder cambiar toda su realidad entonces Marx va a sostener en la tesis 11 sobre Feuerbach un principio revolucionario él va a decir hasta el día de hoy los filósofos solamente se dedicaron a interpretar el mundo de lo que se trata es de transformar entonces Marx dice nosotros tenemos que estar al servicio de la transformación del mundo ¿qué es transformar el mundo? hacer luchas culturales para Marx hay que cambiar el sistema porque es el sistema socioeconómico el sistema de la infraestructura el que fundamenta el sistema de la superestructura de la ideología la religión y la política y la filosofía ¿por qué? porque la religión es un epifenómeno de las condiciones materiales la ideología es un epifenómeno de las condiciones materiales nosotros no podemos instalar una nueva ideología en el pueblo si antes no hemos cambiado las condiciones socioeconómicas del pueblo entonces lo importante para Marx es superar al sistema capitalista de ninguna manera Foucault puede ser marxista porque Foucault no quiere cambiar el sistema socioeconómico Marx no tiene esta gran lucha contra el sistema económico neoliberal o el sistema económico capitalista Marx lucha en vigilar y castigar por los presos en historia de la locura por los locos del manicomio en historia de la sexualidad por los gays y las lesbianas ¿dónde está la lucha del proletario en qué libro Foucault fundamenta la lucha del proletario la lucha del proletario es una lucha socioeconómica no es una lucha de género no es una lucha cultural entonces el sistema marxista es un sistema que le disputa el capitalismo el sistema económico ahora ¿cuál es la diferencia entre los marxistas y estos neoliberales que son de izquierda? el neoliberalismo de izquierda el feminismo el progresismo que es neoliberalismo de izquierda la diferencia es que el neoliberalismo de izquierda no quiere cambiarlo al sistema capitalista quiere expandirlo anoten un libro que tienen que leer que es el padre del kirchnerismo acá en la Argentina es el teórico del kirchnerismo en la Argentina se llama Ernesto Laclau muchos lo pronuncian como Ernesto Laclau pero como no es francés se dice Laclau él escribió un libro que se llama así miren estrategia socialista para una radicalización de la democracia liberal el título te está diciendo él no quiere sustituir no quiere combatir no quiere cambiarla no quiere destruirla ¿qué quiere? radicalizarla ¿qué significa radicalizarla? llevarla hasta sus últimas consecuencias a la democracia liberal son liberales el título te lo dice entonces él dice nosotros queremos que las demandas que son como significantes vacíos esas demandas que crea la democracia puedan hacerse eco de aquellos que están marginados de esas demandas originarias por ejemplo siempre la izquierda se hizo eco de las demandas del proletario entonces para Ernesto Laclau la demanda del proletario es muy hegemónica es muy hegemónica ¿por qué? porque esa demanda absorbe y elimina todas las otras demandas de justicia entonces nosotros como somos progres no nos interesa ya la reivindicación de los derechos del trabajador porque ese es el marxismo hegemónico nosotros buscamos un marxismo alternativo ¿y cuál es el marxismo alternativo? y bueno la verdad que todo el mundo habla de los pobres ¿no? ¿y qué te dicen los progres? los progres te dicen Macri te habla de los pobres Milei te habla de los pobres Moreno te habla de los pobres Cristina te habla de los pobres todo el mundo te habla de los pobres ah bueno ahora nosotros vamos a empezar a hablar de los putos nosotros vamos a empezar a hablar de la lesbian nosotros vamos a empezar a hablar de los indígenas nosotros vamos a empezar a hablar de aquellos que no se sienten representados con la vocal o o con la vocal A nosotros vamos a hablar de aquellos que el sistema está excluyendo ¿por qué? porque el que defiende al obrero es hegemónico entonces nosotros tenemos que hacer luchas alternativas hay que dejar esa lucha hegemónica que es la lucha por el trabajador para un sistema económico justo nosotros ya no queremos cambiar el sistema capitalista queremos que el sistema capitalista nos abrigue a todos que el sistema capitalista nos abrigue a todos apuntan a lo cultural porque el enemigo de los progresistas neoliberales de ahora ya no es el sistema burgués o ustedes ven a los progresistas combatir a los grandes burgueses o los grandes burgueses son los que financian a los progresistas de ahora entonces ¿cómo van a combatir a sus patrones? ¿cómo le va a decir una feminista a Soros tu sistema es una mierda? ¿cómo le va a decir Victoria Donda a los Rockefeller tu sistema económico es una porquería si están financiados por ellos? ¿cómo le va a decir un progresista a los capitalistas hacer de la vida un fenómeno del mercado donde por ejemplo vamos a expandir el mercado de fetos implementando el aborto es el crimen más capitalista del mundo ¿se imaginan a un progresista decirle a Soros que está mercantilizando la vida humana? ¿se imaginan a un progresista decirle a los capitalistas de Rothschild que están haciendo de la vida humana algo disponible para la oferta y la demanda donde por ejemplo si quieres travestirte nosotros te pagamos la operación si quieres matar a tus abuelos te damos la eutanasia y si quieres matar a tus hijos te vendemos el aborto ¿cómo un progresista le puede demandar a los capitalistas que están mercantilizando la vida del hombre si ellos son el brazo izquierdo de los capitalistas? ¿cuántos discursos de los progresistas quieren cambiar al sistema capitalista? el sistema capitalista está basado en la propiedad privada bueno, Grabois pero Grabois es un desiderativo porque porque tiene tiene embajada en Londres este Grabois este el sistema capitalista está basado en la propiedad privada en el trabajo asalariado está basado en la en el libre mercado está basado en el Estado que oprime por eso Marx ¿qué dice? eliminar la propiedad privada instalar la la dictadura del proletariado no dice la dictadura del lobby LGTB no dice instalar la dictadura del progresismo la dictadura de la vanguardia la dictadura de género no dice eso dictaminar la dictadura del proletariado y el proletariado articula en contra de la burguesía que el proletariado está financiado por la burguesía eliminar al Estado eliminar con eso la lucha de clases nosotros ya dijimos que el marxismo es un sistema de lucha de clases la contradicción es obrero burgués porque esa es la contradicción económica que es lo que hay que solucionar Marx te diría la disputa de género es un resultado de la disputa económica ¿por qué? porque la mujer que no puede trabajar está sometida al abuso de su de su marido ¿qué dice Engels? en la familia la mujer es el proletario y el hombre es el burgués ¿qué hace el hombre machista para someter a su mujer? le prohíbe que estudie le prohíbe que trabaje le prohíbe que tenga amigos le prohíbe a la mujer todo lo que a la mujer le va a dar poder porque una mujer que trabaja que tiene su empleo que tiene su estudio que tiene su título que tiene sus amigos que tiene su entorno que tiene su relación es una mujer que tiene poder entonces ¿qué es lo que hace el machista? el machista le dice a la mujer no trabajes no estudies no tengas amigos no salgas no hagas esto no hagas aquello no hagas esto no hagas lo otro ¿para qué? para que la mujer dependa económicamente del varón cuando la mujer depende económicamente del varón ya está hecha ya está frita porque sabe porque sabe que si no se somete a la violencia del varón no come no se viste no comen sus hijos no van a la escuela entonces ¿qué dice Marx? Marx dice la opresión que sufre la mujer por el hombre no es una opresión de género es una opresión de clase porque la mujer está siendo proletario ¿y por qué está siendo proletario la mujer? porque no puede trabajar entonces lo que tiene que hacer un socialista es decir que la mujer trabaje brindar las oportunidades para que la mujer se emancipe de su marido trabajando porque no hay peor sometimiento que el sometimiento económico esa es la verdadera lucha que tenemos que dar lo que nosotros que simpatizamos con una izquierda clásica lo que simpatizamos con las luchas sociales con la justicia social lo cuento porque no voy a dar el nombre yo tengo un amigo una amiga que el marido le pega y ella no lo quiere denunciar porque dice no, él trabaja de remisero y si yo lo denuncio ya lo van a echar de la remisería entonces ya no va a trabajar y si no trabaja no va a alimentar a mis hijos entonces ¿qué tiene que hacer? y se tiene que seguir comiendo los bifes se dan cuenta que el problema es económico en el fondo si no solucionamos el problema económico la mujer va a dejar de ser golpeada porque se diga todes la mujer va a dejar de ser golpeada por el marido porque se le diga este se dé un curso de género dictado por Telma Fardín y que cobra 300 mil pesos por mes ¿cuántas mujeres están siendo libres de la violencia de sus maridos con el aborto? ¿a cuántas vidas salva el aborto? es porque no estamos viendo las condiciones materiales si una mujer tiene su trabajo y tiene autonomía económica es también de la educación y es también de la formación exactamente es un problema de que nosotros no entendemos que este sistema económico es el que crea las desigualdades por eso un gran discípulo de José Martí que se llama Fernández Retamar dice hay países subdesarrollados y países subdesarrollantes hay países explotados y países explotadores esa es la dialéctica de Estado que desarrolla Marcelo Gullo si lo que pasa es que la mujer no puede estar eh en a merced de la billetera del marido para que la mujer sea verdaderamente libre y autónoma tiene que tener su trabajo y nosotros tenemos que construir un sistema donde la mujer tenga la posibilidad de vivir de su trabajo no vivir del trabajo del marido porque una mujer que claro pero no cobra que mujer cobra por plancharle a los hijos la camisa no es un es un trabajo yo considero que es un trabajo que debe ser remunerado si eh bueno Rosario no ya ya son frases que no pertenecen al ámbito de la filosofía pertenecen al ámbito de los deseos personales nosotros como filósofos estamos analizando el sistema imagínate que yo le voy a decir hagamos un sistema para que los hombres sean buenos y las mujeres dependan de su billetera y sean buenos y no les peguen eso sería yo lo que quería decir es esto que si uno busca la felicidad o sea toda persona y esto sí es filosofía ¿no? creo no sé que es buscar la felicidad como fin último si la mujer es feliz en su hogar ¿por qué sacarla del hogar? ¿no es cierto? si la mujer es feliz es feliz ¿por qué tiene que trabajar salir afuera para ganar dinero y no sé? no, no me parece no sé bueno hay que buscar un medio para que la mujer pueda vivir de su trabajo en la casa o de que pueda trabajar en la casa o de que pueda vivir de eso ¿no es cierto? la mujer el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente ¿no? con el sudor de la frente del marido ni con el sudor de la frente de la mujer del papá o del tío exacto por eso la mujer realmente trabaja mucho en la casa y bueno sí y bueno entonces hay que crear una ley donde parte del salario del marido sea de la mujer por ley o sea todo lo que gana el marido se divide porque para que él pueda salir a trabajar ellas se tienen que quedar en la casa planchando cocinando y cuidando a los chicos entonces es injusto el sistema ¿por qué es injusto? porque él gana después se divorcia de la mujer ella se queda en la calle y él se queda con todo con todas esas ganancias y él sigue con un título le prohibió a ella estudiar sigue con su trabajo le prohibió a ella trabajar porque acá estamos hablando no solo de la mujer que no quiere trabajar estamos hablando de la mujer que no puede trabajar porque él se lo prohíbe perdón pero no es la mujer que no quiere trabajar es la mujer que trabaja pero no quiere porque la tiene que obligar a trabajar afuera la mujer que está en su casa trabaja y mucho más que alguien que está afuera delante de una máquina o sentado haciendo cualquier perdiendo tiempo no pero acá estamos hablando de la mujer que quiere trabajar afuera y el marido no la deja vos crees que te dé ejemplo de mujeres que han querido tener un trabajo y el marido no las dejó de eso estamos hablando de que hay marido que no las dejan a las mujeres trabajar que ella dice no me surgió un trabajo en tal lado y él no la deja estamos hablando de eso estamos descontando que toda mujer trabaja la que plancha la que lava la que cuida a los hijos la que los peina para ir a la escuela está trabajando eso estamos está descontado por eso el gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner hasta el 2013 fue más o menos peronista le dio a la mujer la posibilidad de jubilarse siendo ama de casa porque consideró que todo ese tiempo estuvieron trabajando ahora no hay mayor libertad que uno dependa de su propio trabajo y de que uno pueda con su trabajo ser remunerado por ese trabajo que hace perdón pero si la remuneración para qué es para tener dinero eso te estás refiriendo ¿no? Jonathan es para tener dinero para poder ser feliz pero si sos feliz sin tener el dinero eres tú feliz la remuneración ya la estás recibiendo no sé no pero vos ya estás en un mundo idílico yo las mujeres que conozco necesitan dinero para darle comer a sus hijos necesitan dinero para mandarlo al hijo a la escuela necesitan dinero yo no conozco yo no conozco ninguna mujer que esté en la calle diciendo yo soy feliz sin dinero porque yo tengo todo lo que quiero no porque los hijos necesitan el abrigo el sustento la ropa si ninguna mujer hace yoga y dice no mi hijo no tiene para tomar el té pero yo hago yoga y soy feliz porque no es necesaria la condición socioeconómica en eso yo soy marxista claro son necesarias las condiciones no hay libertad si uno no depende de su trabajo ese es un principio bíblico que también lo desarrolla Marx porque como ustedes bien saben el marxismo es una herejía cristiana ganarás el pan con el sudor de tu frente entonces sí insisto ganarás el pan con el sudor de tu frente perfecto la mujer lo gana con el sudor de su frente al pan sí pero volvemos al mismo es decir la mujer en la familia es el proletario en el sistema machista miren lo que estoy enseñando porque a mí me han hecho fama de conservador y ustedes se dan cuenta que soy un clásico pero un clásico con doctrina cristiana puede dialogar con el marxismo en esto si ustedes se ponen a pensar no hace falta mucho para entender el panorama de que una mujer que económicamente depende de su ingreso para comprarse una cartera una zapatilla para salir al cine para llevar a su hijo a paseo depende de que el marido saque de la billetera plata esa mujer está dependiendo económicamente del marido y si la mujer depende económicamente del marido esa mujer está más vulnerable está más sometida a que cuando el marido ejerza poder o violencia sobre la mujer la puede someter con más herramientas porque ella no puede decirle al marido no bueno me voy a mi casa o me compro mi ropa o me hago esto o me hago aquello porque depende de la plata que tiene el marido en el bolsillo o sea estamos hablando de eso y me parece que las mujeres que han vivido esa situación pueden dar un testimonio mucho mejor de esa situación y me parece que nosotros los hombres de bien no podemos sostener un sistema donde las mujeres cada vez que reciben plata es porque el marido pone la mano en el bolsillo y le dice tomar la plata si la mujer trabaja en su casa entonces tiene que cobrar por ese trabajo que está haciendo digamos eso es lo que estamos sosteniendo nosotros no que ella no está trabajando sino que como es un trabajo este sistema tiene que hacer que parte del salario que gana él saliendo afuera de la casa que depende de lo que hace ella dentro de la casa parte del salario de él venga del estado para ella no del marido para ella ¿se entiende? el estado es el que tiene que hacer que ella cobre parte del sueldo de su marido pero no que él le dé el sueldo a ella sino que ella lo cobre por aparte porque acá tiene que haber autonomía sí dale 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 termina Rosario bueno pero digamos el estado en tal caso tendría que enseñar formar para que esto surja naturalmente porque es un no sé no no sí no tendría que ser está bueno o sea yo lo veo más idílico a eso a que el estado tenga que hacer eso o sea es más fácil para el estado también ser dueño y someter ahí a las familias es el estado el que hace las leyes no sé no sé cómo explicarte pero bien yo dudo que el estado le diga a los hombres sean buenos por eso eso es lo malo tendrían que no que sean buenos o sea tendría que no sé haber una educación distinta sí pero la naturaleza humana la naturaleza humana está contaminada por el mal está orientada hacia el mal teológicamente está inclinada hacia el pecado y a la naturaleza humana no se le educa se la redime pero eso ya es un tema teológico no es un tema filosófico no se puede educarlo al machista y decir al machista por favor no seas tan malo con tu mujer permitile que trabaje eso así como ningún socialista le va a pedir por favor a la burguesía que no sea tan avarienta o por favor a la oligarquía que no sea tan angurrienta le va a decir al machista por favor no le pegues a tu mujer o ninguna persona realista le va a decir al machista por favor nosotros no vamos a hacerte nada nosotros no te vamos a obligar a respetar a las mujeres simplemente te vamos a educar para decirte por favor no le pegues es como decirle a la oligarquía por favor trabajá por favor no ganes tanto yo pienso esto con la solución que ofreces vos en lo que estás diciendo lo único que se lograría es la separación de la mujer porque vos estás diciendo esto por las mujeres que pasan esa situación entonces vos lo que querés es que se separe así o sea tiene porque teniendo dinero creo que dijiste eso puede no tiene que quedarse en la casa tiene que irse cuando la mujer está sufriendo violencia y se queda en la casa porque no tiene casa porque sabe que esa noche si no duerme en la casa del marido duerme en la calle o debajo de un puente y la pueden violar o la pueden matar y se queda en la casa del marido porque dice prefiero que me viole o me pegue este y no que me violen en el puente o que me maten bueno yo prefiero dejar de ser conservador y decir no yo quiero una sociedad justa no una sociedad conservadora que quiero conservar yo el machismo para qué si yo vivo en una provincia donde los tipos bueno no estoy leyendo todo si quieren pueden habilitar por favor así pueden en el video el juicio de alimento y la solución jurídica bueno ¿podría Alejandro ahí por favor explicarnos un poco a través de claro si lo tenemos un excelente juez acá y nosotros hablando de estas cosas ¿no? ah está sin micrófono bueno claro pero el juicio de alimentos es un juicio que que tiene su que tiene su lleva su tiempo ¿no? yo creo que hay que aceitar un poco más los tiempos de la justicia en ese sentido pero lo que yo les quiero mostrar es que desde el marxismo nosotros también podemos dar respuestas interesantes a los problemas sin caer en esas soluciones cliché que es la ideología de género el lenguaje inclusivo el aborto sino mirar las condiciones socioeconómicas de las personas que muchas veces por no decir casi siempre como Marx son las que engranan la explotación las que engranan la injusticia y las que engranan la violencia ¿se entiende? esa esa situación de dependencia económica de vulnerabilidad de explotación de marginación de no participación en el modo de producción bueno eso es lo que genera ¿no es cierto? que el explotado tenga una desventaja bueno Sandoval me dice ¿por qué Marx niega a Dios? en realidad Marx nunca negó a Dios de hecho Marx tiene una teología hay un libro muy bueno de Enrique Dussel que se llama la teología de Marx en realidad lo que Marx hace es negarla a la iglesia Marx dice la religión es el opio de los pueblos porque el opio era una droga que tomaban los los proletarios que trabajaban en el sistema de cama caliente ¿no es cierto? donde trabajaban alrededor de 17 18 horas por día con un hacinamiento y una explotación muy grande y claramente entonces ellos se drogaban con opio porque el opio no les permitía sufrir el daño de la explotación ¿no? o sea les les obliteraba el daño de la explotación bueno efectivamente el opio lo que hacía era adormecer el dolor por la explotación bueno lo que hace la religión es eso la religión cristiana le enseña al pobre que el pobre es bienaventurado que si la mujer es golpeada por su marido o si el pobre es explotado por el patrón tiene que poner la otra mejilla que tiene que sufrir que este mundo es un valle de lágrimas donde hay que sufrir y padecer porque las bienaventuranzas serán en el reino de los cielos esa concepción del cristianismo que tiene Marx en la cabeza que evidentemente no es este el libro se llama la teología de Marx de Enrique Dussel con doble S Dussel y doble L también es un argentino que está radicado en México bueno podemos debatir si el concepto de cristianismo que tiene Marx en su cabeza es justo o no veo que Rosario no está de acuerdo con el concepto que tiene Marx yo por de pronto tampoco de hecho yo no sería cristiano si el cristianismo planteara eso digamos pobres borregos que están dispuestos a ser apaleados por cualquiera yo creo que hay Marx se equivoca en su concepto en su visión pero él no está estudiando el cristianismo desde sus fuentes sino que está haciendo una sociología está haciendo una sociología de cómo la iglesia se comportaba en ese momento y bueno la iglesia que conocía Marx no era mucho la católica sino la protestante en Alemania y en Inglaterra estaban la iglesia luterana y la anglicana un poco esa es la la caracterización que está haciendo Marx del cristianismo en general está muy teñida por la influencia que han ejercido en él él era judío sí, sí, él era judío pero cuando él estaba él no practicaba la religión judía bueno, no el materialismo surge de Demócrito de Lucrecio ya de la antigüedad del materialismo histórico de la dialéctica materialista sí es el fundador Marx bueno, él era judío no practicaba el judaísmo pero la crítica a las religiones la da en general las religiones hacen de un hombre alguien dócil él decía nosotros no tenemos que buscar la justicia en el más allá sino en el más acá yo necesito que los hombres se indignen y hagan una revolución acá y bueno yo escribí un libro sobre eso pero en el capítulo 13 de los romanos Pablo dice sométase toda persona a las autoridades porque no hay autoridad que no venga de Dios y todo aquel que se revela contra las autoridades contra Dios se revela bueno esos capítulos a Marx no le parecían muy revolucionarios digamos entonces bueno hay que entender que esa visión que tenía Marx estaba más guiada por lo que veía hacer a la iglesia en ese momento que por lo que dice la Biblia o sea a Marx no le interesaba lo que dice la Biblia sino lo que hace verdaderamente la religión en el pueblo es decir él está pensando no como como un filósofo sino como un sociólogo o sea no está pensando como un teólogo que estudia la religión a través de las sagradas escrituras sino que está pensando como un sociólogo que estudia la religión en base a su comportamiento social a las consecuencias que causa la religión en la sociedad y bueno él como y no es el único sociólogo que ha visto digamos a la iglesia como la responsable de muchos males en la sociedad eso eso lo lo reconocemos obviamente que no no compartimos la la exageración unicausal de culpar a la iglesia de la mayoría de los males de la sociedad porque de hecho la iglesia también es la responsable de muchos de los bienes de la sociedad pero como yo siempre les dije no pertenezco a la leyenda negra que intenta destruirla la iglesia ni pertenezco a la leyenda rosa que la romantiza y la piensa idílicamente como blancas palomitas dulces que lo único que han hecho ha sido amar al prójimo y a la humanidad y sembrar valores positivos y de esperanza y de fe y amor en el pueblo sino que acá por ejemplo la iglesia en la Argentina ha sido cómplice de la dictadura yo he visto obispos que en los vuelos de la muerte eran cómplices de lo que hacían en la dictadura arrojando a subversivos al océano este y bueno y y hemos visto ¿no es cierto? este a a unos obispos y arzobispos ser cómplices de masacres de torturas de de exilios este en Chile cómplices de Pinochet en la Argentina cómplices de Videla y eso no lo podemos ocultar porque no se puede borrar el codo no se puede borrar con un codo lo que se escribe con la mano no se puede tapar el suelo con un dedo entonces yo creo que uno de los principios fundamentales para hacer historia es justamente eso no son la iglesia pero están en la iglesia dice ¿no? es no combatir las leyendas negras con las leyendas rosas ¿no? claro cuando yo digo que esa es la iglesia efectivamente teológicamente ellos no son parte de la iglesia los obispos los arzobispos los cardenales que la mayoría estuvieron fueron cómplices o hicieron un silencio pavoroso en la dictadura no son no son la iglesia pero sociológicamente son expresión de la iglesia ¿no? o sea tengan en cuenta que acá en esta clase yo no estoy hablando como teólogo sino como sociólogo ¿no es cierto? y al sociólogo no le interesa lo que dice segunda de Pedro 2.18 al sociólogo le interesa que ese obispo está vestido de obispo católico que él es el jerarca de su iglesia y que él como jerarca de la iglesia está representando a su iglesia eso es lo que el sociólogo está observando así piensan los sociólogos aunque a Rosario no le guste los sociólogos tienen ese método de estudio es decir que no es ir a la religión desde su sagrada escritura sino que estudiar la religión desde lo que hace esa religión claramente entiendo que la expresión de lo que es una religión no necesariamente está dada sociológicamente por lo que hacen sus jerarcas sino que también el pueblo es expresión de la fe ¿no? hasta sociológicamente se podría estudiar el sociólogo ah perdón sí Rosario bueno ese sociólogo o esos sociólogos deberían estudiar un poquito más y darse cuenta que eso no es la iglesia porque si no están haciendo una mala sociología pero ¿de dónde sacarían ellos que eso no es la iglesia? o sea ¿qué dato le darías vos a un sociólogo para decirle mira esa no es la iglesia católica esos 400 obispos que están ahí apoyando a la dictadura no son la iglesia? tendría que entender qué es la iglesia quiénes formamos parte de la iglesia y sabemos que están todos estos otros infiltrados que están en la iglesia pero no son la iglesia porque no hacen lo que la iglesia manda y cuando digo lo que la iglesia manda no digo lo que el papa manda obvio y qué es lo a ver Rosario no explícame cómo vos me convencerías a mí que soy sociólogo marxista por ejemplo aquellos no son la iglesia y cuál es la verdadera iglesia qué herramientas utilizarías para explicarme a mí cuál es la iglesia y cuál no es la iglesia yo soy sociólogo explícamelo para que yo como yo no soy socióloga y no sé y no sabría cómo explicártelo pero sí como soy parte de la iglesia sé que eso no es la iglesia y te lo puedo firmar no bueno pero si vos me tenés que convencer a mí como sociólogo no yo no lo convencería simplemente me doy cuenta que está equivocado y que nada te diría tendría que estudiar lo que tendría que hacer es estudiar y saber cómo explicarle llevaría tiempo para explicarle está bueno pero la única manera de estudiar sociológicamente a su iglesia es a través de sus representantes lo que hacen públicamente sus representantes ese es el método de la sociología salvo que vos le digas al sociólogo no mira sociólogo vos tenés que aceptar lo que dice Hebreos 2.18 y entonces ahí vas a entender lo que es la iglesia entonces vos hacete una eclesiología aparte basándote en lo que dice la Biblia y el sociólogo te va a decir pues yo no creo en la Biblia yo lo único que hago es ver lo que hace la iglesia a través de sus representantes ¿me entendés? o sea hay una dicotomía de herramientas el sociólogo usa la razón y estudia la religión en base a lo que hacen sus representantes a nosotros no nos gustan los representantes que tenemos en la iglesia yo soy protestante y no me gusta la FAIE la Federación Argentina de Iglesia Evangélica que apoya el aborto que apoya la ideología de género la iglesia metodista yo soy metodista la iglesia metodista defendía el aborto hace 30 años cuando nadie hablaba del aborto el Partido Obrero estaba en contra del aborto la iglesia metodista estaba a favor bueno lo que yo le diría entonces lee la doctrina social de la iglesia te vas a dar cuenta si estos pertenecen o no a la iglesia por ejemplo bueno ahí está ahí me gusta mucho más ahí me gusta mucho más sí sí me parece racional y razonable lo que decís Rosario en ese punto me parece muy muy bien así que bueno pero bueno estos son los debates que suscita el método marxista el método marxista es enseñarnos a pensar todas las cosas que nos entrecruzan todo el tiempo de otra manera pensarlas críticamente porque bueno el método del marxismo es un método que siempre está ligado a la realidad socioeconómica no hay dogma simplemente hay una una necesidad de interpretar el mundo y transformarlo constantemente siempre para buscar la justicia la justicia social de hecho marx pertenecía a la liga de los justos así que bueno traté de explicarles marx de otra manera yo ya tengo en mi canal de youtube una clase de marx de una hora más o menos que ya se las voy a mandar para completar lo que en general en cualquier videito por ahí en internet van a poder conocer de marx pero bueno traté de darles un marx que contextuado un marx que que dialoga con la historia con la sociología así que bueno de alguna manera entonces vamos a sintetizar marx sostiene que la superestructura la ideología depende de la estructura de las condiciones económicas marx sostiene que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases entre opresores y oprimidos que esa lucha se expresa en los términos del capitalismo moderno entre proletarios y burgueses que el estado consolida la opresión de los proletarios a través de la burguesía marx concibe que que el capitalismo surgió explotando a la periferia que surgió del colonialismo o sea que el capitalismo es hijo del colonialismo en la dialéctica de estados después Lenin va a desarrollar el tema del imperialismo que eso es importante y que ya está señalado en marx aunque y esto ya es para otro momento marx desarrolla en un momento que para que el proletario pueda planetalizarse es necesario que en todo el mundo triunfen modernas relaciones de producción esas modernas relaciones de producción deben ser instaladas por la burguesía por lo tanto marx en algún momento estuvo a favor de que la burguesía se universalice marx es un enamorado de la burguesía porque él dice es la clase la clase social más revolucionaria de la historia apoya la expansión de la burguesía apoya la inserción de la burguesía en todo el mundo y la instalación de la burguesía de modernas relaciones de producción entonces marx estaba a favor por ejemplo de la conquista de méxico por parte de la burguesía yanqui estaba en contra de bolívar entonces esos son los aspectos más oscuros de marx no es cierto porque marx ya sonaba así él decía para que el proletario surja en todo el mundo es necesario que haya fábricas en todo el mundo es una cuestión bastante absurda entender eso porque marx no entendía esta es una crítica marx no entendía que para que hayan países que son centrales es necesario que haya países periféricos no puede haber fábrica en todos los países y si no hay fábrica en todos los países no hay proletario en todos los países de hecho en Rusia no había fábrica por lo tanto no había proletario lo que hicieron la revolución rusa eran los campesinos tengo una pregunta para ti este tú te consideras protestante si yo soy calvinista pero bueno es que en la arquitectura tenemos un conflicto con la arquitectura clásica porque nosotros bueno aquí en la arquitectura nosotros tenemos el problema con la arquitectura clásica porque no acepta su muerte pues hace cuenta como que yo así lo así lo entiendo yo este la filosofía clásica en cierto modo quiere ser eterna y no acepta que va a morir pero al ser protestante hay por resurrección o sea aceptas que vas a morir como protestante pero ahí hay hay algo nuevo ¿no? después de de la muerte ¿no? entonces en la arquitectura surgir algo nuevo pero si se entiende lo que es ser protestante o sea aceptar tu muerte pero ¿hay algo nuevo? mira no es patrimonio el protestantismo la vida del más allá y la resurrección eso también pertenece a la iglesia católica ¿no? así que no digamos no es algo característico del protestantismo ¿no? la vida después de la muerte no entendí bien la relación entre el más allá y la arquitectura pero si el protestantismo tiene fe supongamos este hay obras de arquitectura que entienden su presente y entienden su futuro cercano pero llega un momento en el que el humano deja de utilizarlas porque le dejan de ser funcionales para su nueva vida o sea sus nuevas actividades o sea por ejemplo nosotros usamos internet pero hace 500 años atrás pues no usaban internet las personas de antes entonces su forma de habitar este cambia y por lo tanto hay una arquitectura que nace y otra que muere a eso me refería en realidad hay una concepción de tiempo largo en la antigüedad o sea uno hacía una casa hermosa para habitar toda la vida en ella por eso las iglesias antiguas son hermosas las casas antiguas son hermosas y bellas las casas modernas no son hermosas y bellas la arquitectura moderna no es mejor que la arquitectura colonial acá en Salta las casas coloniales son lo más bello que hay y al lado de la catedral hay un banco que es el banco macro que hizo todo de vidrio una arquitectura moderna y la verdad que es horrible al lado de la catedral que es hermosa en detalles en simbolismo en liturgia en pinturas en íconos y eso tiene que ver con que en la antigüedad el hombre hacía una casa para morar en ella hoy la morada del hombre ya no es su casa entonces como el hombre se ha burguesado es decir es un hombre errante de la herrancia dice bueno voy a hacer una casa cómoda pero no bella porque la puedo vender y me puedo ir a otro lado entonces hoy ya los templos y la arquitectura ya no se hace de una manera iconográfica simbólica y bella porque el hombre dice para qué voy a gastar tanto en esta casa si la vendo y me voy a otro lado entonces esa provisioridad esa herrancia del hombre moderno esa falta de afincamiento en el terruño en su hogar en su casa en su nación en su patria en su cultura en su pueblo en su tierra en su nación eso es afectado en la arquitectura evidentemente la arquitectura está vaciada de contenida porque el hombre es cerrante el hombre es cerrante y como el etos del hombre ya hoy es el mercado entonces el hombre fluctúa fluctúa de un lugar al otro y no necesita afincarse así que sí tenés razón y yo creo que es fruto de una pérdida de una concepción de trascendencia y de una concepción de identidad y de arraigo que es propia del catolicismo y bueno que ha sembrado esos buenos valores del afincamiento de la tierra de la cultura de la identidad que son valores de occidente que respeto y valoro mucho y que extraño mucho también sí, sí, sí claro adiós no, por favor bueno gente se nos fue el tiempo gracias por por la participación a todos bueno me gustó enseñar a Marx porque yo he amado mucho a Marx durante 10 años de mi vida fui marxista y bueno gracias a Dios he podido sanar mi relación con Marx y lo sigo respetando y les vuelvo a pedir el favor que no llamen marxista ni neomarxista a los neoliberales de izquierda que tenemos hoy en la actualidad hablando en nombre del socialismo porque ya vimos un poco y traté de dejarlo a Marx en su lugar ya vimos la diferencia de altura que hay entre los temas y los abordajes de Marx y y bueno y las personas que hoy se llaman de izquierda así que bueno les doy un abrazo grande y nos vemos porque viene Marx Freud vamos con Freud creo que viene Freud o Nietzsche uno de los dos Freud o Nietzsche o Freud y Nietzsche y después Heidegger así que vienen filósofos interesantes todavía bueno gracias gracias por estar gracias por la participación hay gente que casi nunca participa y en algún momento espero escucharlos así que nos vemos entonces la próxima un abrazo a todos gracias chao nos vemos chao Jorge gracias por todo hermano acuérdense que se viene el nuevo curso filosofía y cristianismo que estamos organizando con Jorge así que bueno ya le vamos a contar un poco de qué se trata un abrazo a todos un abrazo un abrazo